En un momento, queridos patitos, estamos a día 8 de mayo de 1984, hace 40 años. La Unión Soviética no participa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y 13 países seguirán su ejemplo. Ciertamente esto nos remite al hecho del capítulo de Los Simpsons en donde la Krastyburg, bueno la Krastyburguesa, había hecho la apuesta de que, bueno, vamos a poner los ganadores de las diferentes pruebas para los occidentales y los estadounidenses en aquellas competiciones que suelen estar de mano de los orientales, de los soviéticos y de los países que les gustan de seguir los dictados del Kremlin. Y entonces se encontró, señor Krasty, que los países del ámbito oriental comunista no vienen, oh mierda. Y entonces tuvo que dar millones, digamos millones, de Krastyburguesas. Pero bueno, ciertamente ese recuerdo a Los Simpsons, que tiene un conversatorio rico con Samuel Grandío en este canal, evidentemente es algo que trasluce esa dificultad que fue sobrevenida al movimiento olímpico, sobre todo que tenemos actualmente la perspectiva de los Juegos Olímpicos de París de 2024, ese año olímpico, porque cada cuatro años hay Juegos Olímpicos desde 1896, con aquellos primeros Juegos otra vez en Grecia, en Atenas. Afortunadamente la maratón la ganó un griego, quien recuperó a los laurenes, a pesar de que posteriormente lo tuvieron distinto para poder revalidar juego a juego esta modalidad en la victoria. Evidentemente hay algo que la gente no recuerda, y es el pequeño hecho de que ya entonces, en 1896, los que ganaron en medallas, bueno, en ese momento no se daban medallas, pero se daban otras cosas, luego serían las medallas, sería otra cosa antes que poner oro, plata y bronce. Y por tanto, ahí está el asunto, que los que ganaron más medallas, aunque sea inferido desde el presente hacia el pasado, fueron los Estados Unidos de América, el Estad Unido de la América, los que ganaron globalmente esos Juegos Primeros, donde el varón Pierre de Coubertin acabó en la circunstancia para que los segundos ya serán en París. Y luego, en los años 20, creo que en 1924 precisamente por el tema del centenario, en el start de Culling Ben, de Las Palomas, el estado de Las Palomas, que creo que hay que acordar que está establecido en el marco de la película llamada... de la de John Huston, vencedores... no, victoria, derrota victoria... ¿Cómo era el título? Bueno, en cualquier caso, espero poder hablar de ella con Vicente Real, que ya hace bastante tiempo que no tenemos comentado, pero evidentemente el tiempo... Tempus Fugit, el tiempo está bastante de nuestra contra. Pero bueno, ciertamente el asunto es que cada cuatro años había unos Juegos Olímpicos, en 1924 hubo el problema que hubo dos Juegos Olímpicos distintos, porque si uno piensa en este asunto de no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y 13 países más, se le sumó al combo, debemos recordar el hecho de que en 1904 hubo unos Juegos en San Luis, una ciudad que en ese momento era pujante, pero ahora está olvidada, es interesante porque hay algún que otro vídeo que habla de la explicación de por qué San Luis, en el centro de los Estados Unidos, que pudo haber tenido un desarrollo bastante importante, al final fue un bluff que acabó cayendo y desapareciendo. Lo mismo que ha pasado con otras ciudades, Detroit mismo, por ejemplo. San Luis es el precedente de Detroit en cuanto al relato de una ciudad que se acaba devorando a sí misma. Y en esa ciudad de San Luis, en los Juegos Olímpicos de 1904, hubo unos Juegos Prejuegos, en unos Juegos de los Pueblos, a que sí puede sonar bonito, pero en los Juegos de los Pueblos participaban los pueblos originarios, los Ainu, los negros, los nativos americanos, es decir, los amarillos, los pieles rojas, los negros, todos estos que venían a ser apartados. Luego acusarán al cabo austríaco, al pintor del bigotito, de hacer según qué cosas. Y luego Jesse Owens se acabará diciendo, Yo me sentí mejor tratado en Alemania que en mi país, porque luego no le darán la mano en la Casa Blanca el presidente, cosa que sería lo justo a la hora de transitar. Esto hay en una película y también en algún que otro documental. Sí, sí, los nazis iban de cara, pero en Estados Unidos el ser negro reportaba simplemente el hecho de tener que ir al baño de los Coloureth. Por ejemplo, en el Pentágono tenemos el doble de baños por esa herencia de 1943 y las normativas que existían en el ámbito de Maryland. No, en el ámbito de Virginia, que estaba en el ámbito del sur. Y por tanto, ahí está parte del intríngulo, que es que en el pasado de los propios Juegos Olímpicos ha habido dificultades muy importantes, sobre todo, ya hemos dicho, por ejemplo, en 1936, los Juegos Olímpicos de Alemania, que tuvieron esa vicisitud de que cuando se les concedieron no estaba dirigido por el señor del bigotito y cuando los acabaron celebrando, pues ya estaba. Y por tanto, lo convirtió en un acto de exaltación. Eso sí, en un momento dado dijo, bueno, vamos a bajar un poquito la presión sobre los Juegos Olímpicos y por tanto, ahí de la impresión de que somos simpáticos con estos narizlargas. Pero luego, evidentemente, ya habían inaugurado el primer campo de concentración. Pensando en el exterminio de sus enemigos, lo inauguran en marzo de 1933. Marzo de 1933, es decir, poquitas semanas después de azarse con la dirección de la Cancillería. Por tanto, no se puede decir, no, es que a partir de después, de 1937, el camino a la solución final. No, mentira, mentira cochina. Dejando de lado el asunto de que en el Mein Kampf, que es una cosa que es horrible, y que, por ser horrible, literariamente horrible, abegarrado, estropeado, algo que cualquiera tiene repulsa. No por el contenido, que también, sino por el hecho de que es un libro que es una mierda. Y todo el mundo debería tener la posibilidad de acceder a eso para entender, ¿pero qué esto? ¿Quién puede creer en esto? Si es una puta mierda. Está escrito como el culo. Pero bueno, ciertamente, ¿quién prefiere prohibir, cancelar la cultura de cancelación y desterrar del mundo aquello que no le gusta? Lo cual, evidentemente, permite que se establezca una aura, una aura mística respecto a estos asuntos y parezca como que has lo prohibido. Como fumar a escondidas cuando eras joven. Un asunto de que, papá no quiere que fumemos. Vamos a transcritir las formas. Estas cosas, evidentemente, hay que tenerlas en cuenta. Y parece que en 1976 chocó con la realidad que estaba creándose de un mundo que tenía la necesidad de adaptarse a las marcas comerciales y los Juegos Olímpicos cazaron una derrota espectacular en Montreal, en Quebec, en Canadá. Los Juegos Olímpicos eran para Canadá, esos Juegos, después de los de 1972, en Múnich, que habían tenido aquella dificultad de Septiembre Negro secuestrando y liquidando a esos pobres atletas judíos. Y que, evidentemente, tenemos un vídeo sobre el producto cinematográfico. Más allá de Múnich, hay una película de Alemania, de los años 70, que tiene protagonista, William Holden, y que comentamos sucintamente como producto de un trabajo universitario. Está, yo creo que bien, bien tratado el asunto ahí. Y, evidentemente, a través de nuestro vídeo. Y que, evidentemente, hay legado. El legado fue horrible, porque la memoria colectiva no estaba en los triunfos. Mark Spitz, y todo esto, que fueron, bueno, importantes. Lavar también la imagen de 36 años antes, Berlín, los Juegos Olímpicos, del señor del bigotito. Por lo tanto, Alemania, en principio, tenía esa noción, pero la cosa salió mal. Eso sí, os voy a recordar el pequeño detalle de que, cuatro años antes, en México, se había producido la matanza de Tlatelolco, lo cual, evidentemente, también está manchado en el ámbito de los Juegos Olímpicos. Es decir, que prácticamente 1960-64, Roma y Tokio serán los últimos Juegos que tendrán una limpieza púlcera, sobre todo teniendo en cuenta de que Japón presentó, después de 40 años de evolución, pero contaminada con la Guerra Mundial, es decir, después de toda esa circunstancia que empieza con el embargo de petróleo, bueno, antes la guerra sino-japonesa y todo eso que Rubén Villamón lo tiene muy estudiado, es el especialista en español, en España, referido a todos estos elementos de 1977-1945 en general y por lo tanto querían presentar un Japón nuevo, distinto, moderno, rotizado, con nuevas tecnologías, con el Shinkansen, el tren bala y todo esto pues evidentemente le sale muy bien, pero como digo, 1968, Tratelolco, en el ámbito de los atletas estadounidenses, el puño negro, la reivindicación de los derechos civiles, luego tenemos el 72 con Múnich, en el asunto de los comandos de Septiembre Negro y luego tenemos en 1976 la derrota económica estructural de los juegos que costaron la evolución posterior de la región hasta el punto de traer la capitalidad del marco general del Quebec y empobrecerlo tanto la capital como el territorio que evidentemente indujo también al hecho de querer tener una independencia práctica en el referéndum de 1980 que luego devengará en 1995 en el segundo referéndum más allá de también la repatrición de la constitución que estaba en Londres que fue en principio tenía que ser apoyada por todas las provincias pero no lo fue por la provincia del Quebec y por tanto hay ya un conflicto constitucional que no se resolvió de una manera correcta pero también estaba la pata económica de la incapacidad de hacer frente de ese mundo distinto con esas marcas comerciales de los patrocinios que evidentemente eran unos Juegos Olímpicos los de 1976 que soportaban en su globalidad la ciudad que tenía que acogerlos sobre todo teniendo en cuenta que se hacían unas obras faragónicas algo espectacular pero que evidentemente era difícil que fuera metabolizado por la propia ciudad y por el entorno y que a veces pasaba y pasó por ejemplo en 2004 los Juegos Olímpicos de Atenas fue una parte importante respecto al hundimiento de la de la idiosincrasia de Grecia en el ámbito económico que destruirá también evidentemente la incorporación de Grecia en 2001 o 2002 al euro y que incorporará ese paquete que eclosionará en la crisis llamada del euro con las mentiras que había contado el gobierno de Grecia de nueva democracia un gobierno de nueva democracia que había hecho una serie de mentiras no del PASOK a pesar de que el PASOK parece que tuvo un bache ahora está recuperando como el tercer partido en el ámbito de las elecciones de Grecia para el presente y futuro pero bueno ciertamente también pasó 2016 en el río de llaneiro pero esto que hemos comentado referido a hace 40 años fue algo distinto político político que nos lleva a 1979 tenemos algún vídeo referido a esa situación en Kabul en donde pensaron gente que venía de la Patriz Lumumba de Moscú es decir la escuela internacionalista de licenciados en ámbitos de ciencias políticas y todo esto para los hijos de los miembros de las comunidades de los países internacionalistas liberados del régimen opresivo colonial imperialista bueno pues ciertamente nos llevaban a estudiar a Moscú lo mismo que habían establecido los franceses la école internationale en el ámbito de las universidades y todo esto hasta que el punto en el que bueno en geopolinónico se dice aquello de que muchos de los dictadores de África pues si miramos la biografía oh mira estuve en París que topeza que topeza más grande por lo tanto ahí tenemos el ámbito de 1979 el ámbito de Kabul el ámbito de Moscú en una sustitución por golpe de estado de un régimen marxista leninista por otro pero de difacciones diferentes con esa brecha en donde había un sistema clánico un sistema de distribución territorial del poder en donde había una especie de red ligada a lo tradicional ligado a lo comunitario pero también sucintamente ligado al ámbito religioso y esto evidentemente fue visto a través de Moscú del golpe de estado como algo contra revolucionario y contra el régimen laicista que se quería establecer el régimen modernizador referido a la mentalidad que venía desde la unión soviética y por tanto rompieron lazos con todo esto y por tanto eso abrió un hueco enorme que fue satisfecho ¿por quién? por los religiosos y la vertiente religiosa en el ámbito comunitario estableció a través del apoyo de los guajabitas una vertiente que acabó permeando en el ámbito bélico como es la constitución elementos como Al-Qaeda y por tanto ahí esa brecha se permite a través de los soviéticos y sus aliados en el ámbito de Kabul el asunto es que evidentemente pudo haber tenido una referencia en el ámbito de Irán que pudieron haber atacado la embajada de la Unión Soviética pero atacaron la de los Estados Unidos ese libro que está comentado de los 444 días como huéspedes en Irán a través de la yátola y pero Mahmoud Ahmadinejad que fue presidente de Irán retroactivamente recordó no hubo una asamblea en la que se votó que podía haber atacado y ocupado la embajada de la Unión Soviética entendiendo por ir por el asunto de los hermanos afganos y todo esto consecuencias primero el ámbito de la política internacional con reacciones de ámbito de Occidente la guerra de Charlie Wilson es un ejemplo claro de un ámbito particular de un miembro del congreso aportando y canalizando armas para los muy luchadores por la libertad como diría Ronald Reagan en esa década de los 80 pero también la vertiente de que los Juegos Olímpicos que estaban en Moscú para 1980 serían contestados inmediatamente por potencias occidentales España y Día pero no con bandera propia sino bajo bandera del Comité Olímpico Internacional para establecer una protesta en firme de que la Unión Soviética había atacado el orden internacional entrando en un golpe de estado y luego invasión propia de Afganistán eso significó que la carta se la mantuvieron guardada el odio atávico africano que diría alguno lo mantuvieron para que hubiera una reacción porque se habían establecido los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú pero los del 84 en Los Ángeles teniendo en cuenta que en el final de los años 70 había una suerte de distensión de ir por la paz universal y todo esto y por tanto se tenía una cierta idea de que aquí va a haber una relajación de la Guerra Fría la gente va a poder convivir va a estar todo fantásticamente que coincide curiosamente con el mandato de James Alcáter antiguo cacahuetero del estado de Georgia pero esto es solamente de un mandato y luego llegó Ronald Reagan que calentó la Guerra Fría el campeón contra el Imperio del Mal y el asunto de la Guerra de las Galaxias y otras cosas que están comentadas en el canal con cierta profusión por tanto cuando llega ese momento el cambio de época porque cuando se ofrece unos Juegos Olímpicos no se prevé que cuando estos lleguen a efecto vaya a haber una circunstancia diferente lo hemos comentado previamente con el ámbito de Alemania de 1936 y pudo haber otros ejemplos y por tanto cuando se dan los Juegos Olímpicos de Moscú y de Los Ángeles pues no se piensa que las cosas pueden ser de otro ámbito a lo que se pensaba cuando se eligieron esas ciudades recordemos que ciertamente Madrid pudo haber tenido los Juegos Olímpicos de 1972 lo cual hubiera sido un pelín curioso porque todavía había una dictadura y hacer según qué cosas una dictadura bueno es un poco como los Mundiales de 1978 en Argentina ese que ganó Mario Kempes para la selección albiceleste que evidentemente no se puede compatibilizar con otros que evidentemente tuvieron otro desarrollo fuera de las canchas referido a las aficiones los jugadores el cuerpo técnico y todo esto pero bueno ciertamente los Mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos en principio son los dos grandes eventos y por eso cuando un país quiere hacer algo grandioso pues lo hace en ámbito de Juegos Olímpicos por ejemplo con estos boicots y que costaron bastante porque evidentemente aquello que iba a ser la reminiscencia de de hacía bastantes años creo que en los años 20 en 1928 creo que hubo Juegos Olímpicos en Los Ángeles pues evidentemente tenemos ahí el estadio en Los Ángeles que sale en alguna que otra película una creo que estaba Chato en gesto con un francotirador por ahí pulgando en ese ámbito del estadio es interesante igual hacemos un vídeo en algún momento sobre esa película pero bueno ciertamente los Juegos Olímpicos y Los Ángeles a pesar de que lo pueda parecer tiene bastante acendrada vocación hasta el punto de que va a haber próximamente en el año 28 seguramente como reminiscencia de esa evolución del 24 París 28 Los Ángeles 100 años después justo exactamente las dos ciudades y que evidentemente hace que la capital espiritual y urbanística de de los de California que vendrán los que me dicen no es que San Francisco es muy importante no es que Sacramento es la capital política bueno sí fantástico pero la ciudad más conocida del ámbito de California creo que es Los Ángeles y sobre todo el puerto que construyeron los servicios de ingenieros del ejército de los Estados Unidos pero bueno ciertamente eso es otra historia que que ciudad de California ha sido más destruida que Los Ángeles en el cine que me lo digan pero bueno ciertamente los Juegos Olímpicos cambiaron sobre todo con alguien que fue elegido un añito después de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1981 que había sido precisamente embajador de España en Moscú y que se llamaba el señor Shamaranch que había sido presidente de la diputación franquista de Barcelona puesto que cedió al señor Tarradellas para poder aterrizar la generalidad en el ámbito institucional franquista pero bueno eso es otra historia completamente diferente a la de ahora en la de ahora es este asunto que a través de la presidencia de Shamaranch en el COI cambió las reglas de lo que iba a ser los Juegos Olímpicos no ya para Los Ángeles en 1984 pero sí para Seúl en 1988 que abrió la puerta a un movimiento que evidentemente aterrizaba la democracia en Corea del Sur que había sido una dictadura militar y que evidentemente se abría no ya capitalista pero sí comercial democrática libertades derechos humanos un marco general que en esos años 80 había ido abriéndose paso en el ámbito de la Corea buena y por tanto se veía los Juegos Olímpicos con ese final de la Guerra Fría con la evolución que el marchamo de Shamaranch había establecido con esos patrocinios ese ámbito de la economía integrado pero a pesar de que los siguientes juegos los de Barcelona fueron probablemente los mejores juegos de la historia a pesar de que los presidentes del COI siempre dicen que eso sucede siempre pero cuando vemos los juegos de Barcelona referido a los de Atlanta de 1996 referido a Sydney del año 2000 bueno estuvieron más o menos bien pero no llegaron tanto a lo de Barcelona 92 luego las consecuencias de Atenas 2004 en 2008 en China ya sabemos como China todo esto en la inauguración intentaron meter a Steven Spielberg pero al final acabó diciendo que no en el ámbito de la lucha política una serie de cosas entonces estaba la secta Falun Gong en el ámbito comunicativo y bueno pues evidentemente luego tenemos los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 Rio de Janeiro de 2016 Tokio que en principio era 2020 pero será en 2021 y luego tenemos todas estas circunstancias de París 2024 Los Ángeles en 2028 y sin competencia sin ningún tipo de competencia Brisbane en 2032 por lo tanto los siguientes juegos serán en 2036 lo cual es un centenario un poco malo para la memoria colectiva referido al del bigote señor del pintor austríaco y sus circunstancias y por lo tanto ya veremos a quien le tocan los Juegos Olímpicos de 2036 hay alguna que otra competencia y alguno dice que podría ser por ejemplo Madrid que es una de las grandes ciudades sobre todo de Europa que no han tenido Juegos Olímpicos aún y por lo tanto podría ser una oportunidad para esta circunstancia a quien dice que está demasiado cerca el ámbito de los Juegos Olímpicos de París pero habrían pasado en América y en Oceanía y pensar en otro lugar por ejemplo África pues quizás sería tanto injusto para el ámbito europeo sobre todo teniendo en cuenta de que en principio la mayor parte de los telespectadores viene del ámbito europeo y norteamericano a la hora de establecer la forma de interés referido al mundo mundial pero bueno ciertamente las cosas de Palacio van despacio y a veces este esponjamiento viene con la perspectiva de que a diferencia de ese 1984 donde la Unión Soviética podía tener una pegada referido a que no ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles podía significar un impacto brutal porque era uno de los pocos eventos grandiosos que había en ese momento ahora los Juegos Olímpicos los Mundiales de Fútbol las Eurocopas no son eventos tan tan especiales 40 años han dado para la evolución de muchos de estos grandes espectáculos para tener muchos más que tienen una significancia casi tan importante a pesar de no tener tanto legado tanto pasado como los Juegos Olímpicos o Mundiales las Eurocopas a la hora de entender que el espectador está sobresaturado con propuestas y por lo tanto hacer un boicot en un marco como hizo la Unión Soviética respecto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no tendría actualmente el mismo impacto porque evidentemente el sustrato poblacional que sería el afectado y el apelado en estas decisiones políticas de pulsos tan duros no respondería de la misma manera a la hora de dejarles de ver el hecho de los Juegos Olímpicos ni siquiera con la competencia de los que entonces podían ser en muchas disciplinas gente que estaba llamada a los premios gordos a las medallas y a la primera medalla la medalla de oro por tanto ahí tenemos un asunto de reflexionar de dónde vienen los Juegos Olímpicos a dónde han llegado para entender que los Juegos Olímpicos de 1984 no tienen la misma significación y marco general de referencia que los de 2024 en París y por tanto ahí lo dejamos sin más que deus patitos es que ricasco agurve lo bat beti gel pian